... Buenos días, bienvenidos a todos los participantes presentes y remotos. Damos inicio al último día del ACNIC 29, que comenzará con el espacio del ACNOC, el grupo de operadores de red de América Latina y el Caribe. Adelante. Muy buenos días. Tenemos acá a Nicolás Antoniello y Erika. Son personas que van a hablar un poco del comité de programa, de las task force. Yo soy Ricardo Patara y estoy en el directorio del ACNOC como el chair para el año 2018, juntamente con Ariel, que tiene la función de colaborar también como co-chair durante el año 2018. La idea aquí es aprovechar que el ACNIC nos brinda muy gentilmente una sesión en su agenda, hablar un poco del ACNOC, algunas novedades, algunas cosas que pasaron en los últimos meses, después del evento ahí en Montevideo. Tuvimos algunas acciones, elecciones, y vamos a presentar un report breve, para después ahí ingresar en las dos presentaciones que tenemos en la mañana. La idea es tener un grupo, un espacio, para discutir temas de operación de red, pero no solamente operación de red, pero temas ahí relacionados, y ahí una idea de lo que se discute, de lo que se propone, de lo que se intercambia de informaciones en el grupo. El principal, y después voy a mencionar, el principal canal de comunicación son las listas de discusiones, pero tenemos un evento en el segundo semestre del año, donde nos juntamos, y ahí tenemos más presentaciones, pero el principal canal de comunicación termina siendo la lista, y hay algunos temas que tenemos, para qué sirve el grupo. El grupo se formó en 2010, justamente con la idea de tener un canal, tener un mecanismo para comunicación, intercambio de informaciones, acerca de los temas relacionados a la operación de redes. Este es cómo está conformado el ACNOG. Tenemos la comunidad, que somos todos nosotros, que nos interesamos por el tema de operación de redes. Tenemos el directorio, el comité de programa y task force. El directorio trata de temas un poco más administrativos, quizás, por ejemplo, responsoreo, tratar con la CNIC, temas relacionados a la definición de la sede para las reuniones. El comité de programa, los temas más prácticos de la reunión, selección de presentaciones, llamadas, presentaciones, gerenciar la presentación y las sesiones cuando esté el evento, el ACNOG. Y los working groups, task force, son grupos que se juntan para tratar algunos temas específicos, y ahí son los que tenemos hoy en día ya. Tenemos BCOPS, BCOPS son grupos para definir buenas prácticas operacionales. Tenemos un grupo muy activo en la parte, bueno, todos son activos, y tenemos uno que tiene, capaz que termina tener más actividades con el público, que es la parte de entrenamiento. Tenemos un grupo especialista que puede llevar entrenamientos a Nogues locales u otras reuniones de operadores. Un grupo también muy importante en la parte de protocolos, específicamente el grupo de ETF, que intenta traer más informaciones acerca de lo que pasa en el ETF, y así agregar más personas a participar en ese tan importante foro, que es el foro para especificación de protocolos. El grupo para ayudar a formar, conformar Nogues, o grupos de operadores de redes locales. Grupo de Peering, que tuvimos ahí la semana, el Peering Forum el lunes, el entrenamiento de Peering ayer, son acciones que tenemos en el grupo para brindar más informaciones y también brindar a las personas un espacio para juntarse. Y antes, quisiera agradecer, y olvídeme, disculpame, porque la presentación esa fue con la colaboración impecable de Thomas y Ariel, así que estoy acá presentando la información que compilaron ellos. Muchas gracias. Este es un ejemplo de cuántas personas tenemos en las sesiones de la CNOG, no las sesiones específicamente que tenemos dentro de la CNIC, pero si no en el evento de la CNOG que hacemos en octubre, septiembre de cada año. Y se ve ahí el crecimiento fantástico de personas juntándose al evento, y eso se debe a las participaciones en la lista, la importancia de los task force, y también las personas percibiendo que es importante estar ahí en los eventos. Y el último que fue en 2017, tuvimos ahí un promedio de 700 personas registradas para el evento. Así que estamos bastante bien, nos quedamos muy contentos con eso. Algunos temas que discutimos, security, PVC, solamente para tener una idea de qué se discute. Pero no hay que limitarse a eso, pero son algunos ejemplos de lo que tenemos ahí en la lista, y también en los eventos, las sesiones presenciales, que como comenté, que se pasan en octubre, septiembre de cada año. También unas variaciones de los temas que tenemos por año, algunos terminan más populares en un determinado momento que otros, pero igual sigue bastante movimentada la lista, como comenté, uno de los canales que más utilizamos para la comunicación, intercambio de informaciones, son las listas, y ahí la liga para juntarse a la lista, las personas que todavía no están, busquen esa información ahí, cómo juntarse, y participen. O sea, el espacio existe para nosotros. Tenemos más de 1.100 personas ya suscritas a la lista, y un montón de temas diferentes, y esa estatística era de 2015, 2017, creo. Pero la idea aquí es presentar cómo inscribirse, y algunas informaciones que nos muestran que la lista está con un considerado número de personas participando. Y eso aquí ya lo voy a sacar también. Cuanto más participación tenemos, mejor se ve el espacio. Nosotros todos somos LACNOG, estamos aquí por el tema de las redes, así que júntense al grupo si todavía no están, a través de la lista y participen en mil presentaciones. El evento de septiembre, el comité de programa quizás brinda más información, pero pronto vamos allá a iniciar la llamada para presentaciones. Es una oportunidad de ustedes presentar informaciones de lo que están haciendo ahí sus redes, ideas, nuevas cosas que seguro van a brindar colaboración a las personas. Muchas gracias. Si no tenemos ninguna duda, ningún punto acerca de eso, vamos a pasar para los otros puntos, y así no nos retrasamos mucho. En la agenda tenemos un reporte acerca de las elecciones. La persona que, y voy a hablar del board, Nicolás va a hablar del comité de programa, la persona que está en el board tiene un periodo para sus termos como miembros del directorio, y en 2017 expiraban tres puestos. Y así iniciamos un proceso de selección para nuevas personas. Los puestos que expiraban eran de Roger Mariano, Ariel y Guillermo. E hicimos un proceso de elección donde Ariel y Guillermo fueron seleccionados nuevamente. Felicitaciones a ellos, y siguen por más de tres años. Roger decidió no postularse, y ahí nuestro agradecimiento a Roger por su termo, por su colaboración de trabajo. Y inició enseguida un proceso de búsqueda para una otra persona, porque la elección seleccionó solamente dos personas. Iniciamos un proceso de selección para la tercera persona. Y el grupo, el non-com, que se conformó, el non-com se conformó con dos personas del board, dos personas del comité de programa, y dos personas del task force. De esa forma tenemos diferentes visiones en el grupo para identificar a una persona que pudiera ingresar al board. Hicimos algunas entrevistas, conversamos con algunas personas, y terminamos por indicando a Jorge Lam para ingresar en el puesto del board para más de tres años. Así que quisiera felicitar a Ariel, a Guillermo y a Jorge por el ingreso en el board. Y aprovecho para presentar quiénes son las personas que están en el board en ese momento. Estamos yo, Ariel, Guillermo, Jorge Lam, Erika Vega, y Alejandro Guzmán, que tuvo que regresar ya por una cuestión familiar. Pero en la página de la CNOT están ahí las personas que están en el board en ese momento, y también los termos de sus, los periodos de sus funciones en el board. Y Gregorio, seguro. Desculpame, Gregorio, que me olvidé, pero está ahí registrado. Esas son las personas que están en el board en ese momento. Terminamos el proceso non-com, y ya iniciamos nuestros trabajos. Tuvimos una reunión antes del evento y vamos a trabajar el año con algunas acciones que seguramente vamos a presentar en el evento de octubre. ¿Alguna consulta? Si no, pasamos a Nicolás para que haga la actualización también del non-com del proceso de selección del comité de programa. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. El comité de programa, el objetivo del comité de programa, yo no tengo presentación, lo voy a hacer, tratar de hacerlo lo más breve posible. El objetivo del comité de programa es el cometido principal, es el armado, digamos, y la coordinación de lo que es la agenda de todas las conferencias y eventos del ACNIC. Es quien coordina de alguna manera con la gente, con el staff del ACNIC, digamos, para poder armar toda la agenda cuando se hacen los dos eventos, en la segunda mitad del año, digamos, los dos eventos juntos. Y bueno, también es el responsable de realizar los llamados a exposiciones, a presentaciones de trabajos durante el ACNIC, evaluar esos trabajos y definir la lista final, digamos, de cuáles son los seleccionados y en definitiva, bueno, quiénes y en qué orden van a presentar los trabajos, ubicar los trabajos y las presentaciones en la agenda. Es un trabajo más o menos sostenido durante todo el año, con un pico de trabajo más pequeño antes del primer evento anual y un pico de trabajo bastante más grande sobre el final del evento, digamos. Este año, en lo que tiene que ver con los miembros actuales del comité de programa, estamos un poco... de respecto a la planificación original que teníamos, nos atrasamos un poco, estuvieron juntas, hubieron elecciones, por un lado en el ACNIC, por otro lado en el BOR del ACNOG y por otro lado en el comité de programa y bueno, son de las primeras elecciones que hacemos en el ACNOG y bueno, por ese motivo se nos complicó el tema de, bueno, tratamos de separarlas para que no se mezclen a la hora de que quienes van a elegir en definitiva a la gran mayoría de los miembros, que es la comunidad, no se genere una confusión de que es lo que están votando y bueno, entonces se separaron un poco. Los miembros actuales del BOR a partir de la finalización de este evento, digamos, son Tomás, que sigue hasta... en teoría hasta el 2018, Tomás y Jorge, que siguen hasta el 2018, Antonio Galvao hasta el 2019, Carlos Martínez hasta el 2019, Lía hasta el 2019, Hugo Salgado de Chile y Natalia Sauchuk de Brasil, son los dos nuevos miembros, finalizando en este evento la pertenencia al BOR, al BOR, perdón, al Comité de Programa de Milton y MIA, digamos, que decidimos no volver a... no presentarnos nuevamente para, bueno, de alguna manera dar esa oportunidad y de esa renovación necesaria que creemos tanto en el BOR como en el Comité de Programa que tiene que haber en las organizaciones, digamos. Les pediría a los miembros actuales del Comité de Programa que están presentes que se paren, así el resto los puede identificar. Y, bueno, en especial les pediría un aplauso para Hugo Salgado de Chile y Natalia Sauchuk de Brasil, que son los dos nuevos miembros del BOR. Y, bueno, seguramente luego de pasado el segundo... el evento de la segunda... desde la segunda parte de este año a principios del año que viene volveremos a hacer... se volverá a hacer un llamado para nuevos miembros cuando finalice el... el periodo de... de Jorge Villa y de Thomas Lynch. Bueno, eso es todo. Los dejo con Erika para la presentación de los... de los... de los Task Force a menos que alguien tenga alguna... alguna pregunta de... cerca del Comité de Programa. Muchas gracias. Ahora es una pregunta, pero no, quería pedir un aplauso para los miembros salientes y agradecerles por todo el trabajo y el esfuerzo que le ponen a esto. Aplausos Buenos días a todos. Me disculpo un poco, estoy un poco enferma de la garganta, entonces no se oye muy bien. Bueno, quiero hablarles un poco de los grupos de trabajo que están conformados dentro de la ACNOC, los grupos de trabajo que conformamos, digamos que... ha sido más por el... por la importancia del tema de lo que se trabaja dentro de este grupo y por querer aumentar la participación de la comunidad en cada uno de los temas. Cada uno de los grupos de trabajo que se conforman en la ACNOC tiene un chair quien se encarga de dirigir algunas actividades, pero igual las actividades que se hacen en cada uno de los grupos de trabajo pues se acuerdan dentro del equipo que hace parte del grupo de trabajo para ser parte de un grupo de trabajo. No hace falta nada más sino hacérselo saber al chair del equipo o del grupo que quieren hacer parte, que quieren contribuir con respecto al tema y bueno, pues participar también en la lista que tenemos. Los grupos de trabajo que tenemos actualmente es el grupo de Anteabús que es dirigido por Lucimara. Ahorita vamos a pedirles a todos también que se levanten para que los puedan conocer. Tenemos el grupo de Bicops que es dirigido por Ariel Weger. Tenemos el grupo de capacitación que es dirigido por Guillermo Sicileo. Tenemos el grupo de NS que es dirigido por Hugo Salgado que no se encuentra presente el día de hoy pero tal vez y nos está oyendo por la transmisión. Tenemos el grupo de IETF que es dirigido por Álvaro Retana. Tenemos el grupo de NOX Nacionales, la conformación de NOX Nacionales que es dirigido por Carlos Martínez y Cristiano Flaherty. Tenemos el grupo de Pirin que es dirigido por Arturo Servín y tenemos el grupo de Routin que es dirigido por mí. En cada uno de estos grupos de trabajo lo que intentamos es realizar algunas actividades en el año que promuevan cada una de las temáticas que se manejan en el grupo. Este año, por ejemplo, en el grupo del Pirin si se dieron cuenta los participantes que habían venido a LACNIC anteriormente se cambió totalmente el formato, se manejó el Pirin Forum no solamente en un evento o en una reunión donde venimos y conocemos a las personas con las que queremos hacer este contacto para establecer el Pirin, sino que hicimos todo un día de capacitación con respecto a temas que tienen que ver con el Pirin, entonces digamos que se buscó la forma de cambiar ese formato y creo que los resultados que se tuvieron fueron bastante buenos porque hubo mucha participación. En el grupo de trabajo de routing el día de ayer estuvimos haciendo un BOF en donde estuvimos impulsando y creando, explicando lo que es la firma de todos los recursos, todo el tema de RPKI, la creación de ROAS acompañando a las personas de la comunidad a crearlos y bueno, también tuvimos buena participación al respecto en el grupo de capacitación igual, creo que es el grupo que más se está moviendo todo el tiempo y en donde se están entregando capacitaciones, no solamente dentro de lo que es el formato de la CNIC, sino en otros eventos en temáticas de IPVC, ICRPK, IBGP. Bueno, tenemos los otros grupos que cada uno de los chevir que conforman pues la idea de nosotros es que pues tomen más fuerza, igual les recuerdo que la participación es totalmente abierta y lo único que hace falta es que se dirijan a cada uno de los miembros de los grupos para que puedan aportar, si tienen ideas para alguna de las temáticas que les he comentado que trabajamos son totalmente bienvenidas y la idea es que estos grupos puedan estarse moviendo y entre los grupos podamos generar nuevas ideas también para darle más fuerza. Les voy a pedir por favor a los cheirs que tenemos de cada uno de los grupos de trabajo que se pongan de pie para que los puedan conocer y tenemos a Álvaro Arturo del grupo de trabajo de IETF, Arturo Servín del grupo de trabajo de Pirin, tenemos a Carlos Martínez y a Cristiano Flaherti del grupo de trabajo de Knox, tenemos a Guillermo Sicilio del grupo de trabajo de capacitación, tenemos a Ariel Weger del grupo de trabajo de Bicops, tenemos a Lucy Mara del grupo de trabajo de Antiabús y aquí Erika Vega del grupo de trabajo de Routin. Muchas gracias si hay alguna pregunta. Bueno, entonces aquí ya damos por finalizado el reporte que queríamos darle del tema del ACNOC, muchas gracias. 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 Gracias.